Hola, mi nombre es Rodrigo Hernández y soy emprendedor en el ecosistema digital. Creo que los pequeños negocios juegan un papel importante en la movilidad social. Y el día de hoy los invito a escuchar nuestra segunda temporada del podcast La Tajada del Pastel. En esta segunda temporada vamos a abordar temas muy importantes a nivel individual y a nivel país. Vamos a hablar de la movilidad social, de la importancia de las inversiones y sobre todo de cómo nuestra generación y los ciudadanos mexicanos podemos tener acceso a ellas. Escúchenos en su plataforma de audio favorita y también visítenos en nuestra página de internet pensandounpaís.com